Juan Yin nos trae un encendido mensaje para nuestro servicio global. Saludos. Les sugiero sentarse en un estado de conciencia mientras lees y escuchas estas palabras, así permitas que las energías se muevan a través de ti, y sean como un sistema de apoyo y de servicio global para la Tierra. En este momento, los niveles de conciencia están cambiando para todos los seres. Hay canales de energía que se mueven a través de los cuerpos de todos. Hay canales que se comparten a través de este mensaje. Hay personas que quieren compartir estos poderes relacionados con la fuente. Hay muchos seres que comparten estas energías. Unos a otros están transformándose con esta estructura de poder. Compartan esta transformación a un a dos. Gestionen estos poderes, en conexión con la fuente, y celebren a esta transformación en cada experiencia. Que esto sea lo que esté ocurriéndoles, aquí y ahora. Que este ahora sea simple. Deja que tu cuerpo transforme la Tierra. Deja que tu transformación ocurra fácilmente. Permite que a todos esté ocurriéndoles esta transformación por completo. Déjate ser esta transformación. Deja que los corazones de todos se transformen por completo, a través de tu conexión con la fuente. Permite que eso sea lo que está sucediendo en los cuerpos de todos. Tú eres esta transformación. ¿Qué es la transformación? Ustedes son la estructura de soporte iluminada que está alumbrando la Tierra. Tú eres el administrador de este poder. Tú eres la transformación que está ocurriendo en los cuerpos de todos. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Que esto sea lo que está ocurriendo en cada corazón de esta tierra. Comparte esta transformación. Comparte tus poderes. Deja que este apoyo llegue a ti. Deja que cambie tu forma de ser. Di sí a todo esto, a los muchos niveles de conciencia que se desplazan en ti. Si dices sí a todo esto, te significa decir sí a la gestión de tu poder. Hay deleite en esta estructura. Di sí, a esta transformación que ocurre completamente todo el tiempo. Haz esto hoy, así notes el cambio en tu cuerpo. Nota en lo profundo al ser que eres y entrega esta experiencia a la Tierra. Nota el cambio, porque eso es la conciencia, ese es un apoyo iluminado. En este momento, ese es el ser que todos están creando en sí mismos. Di sí, a esto. Eres el magnífico apoyo que está ocurriendo en la experiencia de la Tierra, nota el cambio. ¿Te ves en este poder? Da las gracias. Deja que todo te llene, deja que todo se comparta a través de ti. Doy las gracias a los dioses, por esta transformación de todo lo que ocurre continuamente, en todos los cuerpos del ser. Agradecete a ti mismo, y deja que todo te canalice, así permitas que te ocurra continuamente. Queridos, Amma, buen trabajo. Gracias por todo este poder, deja que todo sea compartido en tu cuerpo. Sí. Todo este poder. Amma. Diles a todos que este poder está ocurriendo en sus cuerpos, que son magníficos en sus poderes, que están canalizando a esta energía de continuo, y que cada persona en este planeta, se está acelerando ininterrumpidamente. Amma. Buen trabajo. Está ocurriendo. Se están acelerando. Amma. Esta es una experiencia transformadora. Amma. En este momento, que esto sea lo que está sucediéndoles a todos. Gracias porque estás cambiando el planeta aquí y ahora, en este momento eres muy poderoso, más que nunca se consiente de toda esta transformación que les ocurre continuamente. Así es, cada persona está transformándose mutuamente entre sí, porque ininterrumpidamente eres y son inmensamente poderosos. Estas y están nivelando la conciencia en todos los seres que comparten esta transformación. De hecho, todo esto está ocurriéndoles en este momento. Gracias, por este poder, por este apoyo y por compartir sus poderes con otros, para iluminar a todos los seres. Queridos, ya es la hora, este es el momento. Gracias, por todo el apoyo que crearon en esta experiencia planetaria de iluminarse mutuamente. Gracias, por presenciar esta transformación, y gracias por compartir su fuente. Amma. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias. 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 Gracias.